Amigos, ¿cómo están? Pues vamos a meter esta partecita de este video, es ya, han pasado, hoy estamos a lunes, 11, 12, 13, 3 días desde que Orion cumplió años, ya les compartimos un poquito acerca de lo que, de cómo celebramos su cumpleaños, pero hoy estoy grabando porque les tenemos una sorpresa a Orion y a Atlas y que tiene que ver con, pues con sus cumpleaños. Así que, hemos decidido que las sorpresas se las vamos a dar en este momento, estábamos esperando que, que baby, tienes una cara de confundido, oh, la pintura, oh, vean, es que hay esta pintura ahorita en la televisión, y bueno, Orion, vente a la sala, que queremos papá y yo darles una noticia, una sorpresa, noticia, si, si no dejas este teléfono, si, 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 si ¿Y qué más? Y candy ¿Y te gustó tu regalo? Sí Estás contento y feliz ¿Tienes aún algunos de los pickles? No, él comió los todos No, 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 no 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 No, no Ok So, Orion ¿Cómo te fue en tu cumpleaños, mi amor? Muy, muy bien Estoy muy feliz ¿Y contento con tu regalo? Sí, muy, muy feliz ¿Era algo que te esperabas? No, pero me gustó muchísimo ¿Y si te hubiéramos dado unos candies, nada más? ¿Hubieras estado también contento? ¿Una jarra de pickles? Maybe not pickles But yeah, with candy Me and dad saw this huge pickle Y bueno, pues como Rosy también es de la familia, está presente Y Daddy les va a dar la noticia Ok Ve para allá ¿Cómo quieres que me diga? Entonces tú grabame y yo se las doy Ok Estoy nerviosa Ok Espera, espera Déjame darme un shot Estoy nerviosa Ay, todo ¿Para quién te arreglas? Ok, siéntate ¿O traigo el tripod? No, está bien Ok 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 Este, pues Papá y yo hemos decidido que La verdad, como Adles ya tiene muchísimo, muchísimo tiempo Que tiene un teléfono viejito Hemos decidido que les vamos a cambiar sus teléfonos Pero el de Adles, ¿qué modelo es, Amore? Un 7 O un 6 5 Un 7 Un iPhone 7 La decisión que hemos tomado papá y yo Es que les vamos a pasar los teléfonos que nosotros tenemos A ustedes Y nosotros nos vamos a quedar con los más nuevos ¿Y por qué? Porque ustedes están muy chiquitos como para tener un iPhone 9 Like the new new one Besides, the new 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 one isn't even like I mean, all they always do is just add an extra camera Entonces, tenemos dos teléfonos El de papá y el mío Pero como a ti te dimos unos Airpads nuevos Completamente El que va a escoger primero Si quiere el de papá o el mío Va a ser Adles That makes sense, that's fair Do you want mom's phone or my phone? This is smaller Mine is smaller Can I look at your guys' phone? Dad's is problem I think yours is newer So you should take dad's No, not the same one All the same The same She has the 13 Pro Max And I have the 13 Pro Oh, okay So I guess technically dad's is newer So I would take that one if I were to This one No, this is the new one Oh, okay Siéntate papi Here, hold this I'll go get mine Okay Pues aquí están los dos teléfonos Este es el mío Oh, definitely dad's Definitely dad's Are you sure? ¿Por qué? Because his is smaller ¿Cómo compare them in size? Oh, yeah That definitely does It's like a half inch smaller Yeah Like look at this And then look at this So, ¿tú quieres este entonces? Okay, entonces es Orion se queda con el que Con el mío Con el que Era mío Y es el más nuevo La versión más nueva Que el de Adles Are we gonna set it up now? Yeah 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 I'll set it up for you Y a lo mejor van a decir Ay, pero por qué ¿Qué tal? No, porque Para que ellos tengan un iPhone Como ya les dije hace rato De los nuevecito Nuevecito No están en la edad Todavía Bueno Facts Plus Es just way more expensive And it's like The slightest difference And it's like 300 extra dollars ¿Puedo empezar Deleteing your surplus Of apps That I've never used? No, no yet Oh, no? No, no delete anything Oh, ok Leave it alone Because I'm gonna have to Oh, you have to switch The SD cards, right? Miren, este es el iPhone Que Adles tenía Desde Y este iPhone Era de Orion No No No, es de la store At the store Oh, sí, es cierto De cuando teníamos Todavía Beer Garden, amigos Imagínense Está Ya bien viejito ¿Estás contento O quieres quedarte Con tu teléfono? I'm happy ¿Así de grande Te gusta? I mean Their ears Is only like A little bit bigger No, it's Way bigger No, no It's like A half inch bigger Amigos Muy buenos días ¿Cómo están? Ah, no, perdón Ya no son días Ya son tardes Estamos en sábado 12.35 Y apenas Lili se está poniendo Las pilas en este día Porque Les paso el reporte Estaba atontada En mi teléfono Pasaron como 40 minutos Y yo Dándole Dándole Para que vean Que no son las únicas Ustedes También a mí me pasa También yo pierdo el tiempo Pero ahorita dije Lili Tienes un chingo De cosas que hacer Y tú perdiendo El tiempo En el teléfono Así que Me voy a poner A chambear Amigos Tengo Ya saben Laundry Los sábados Hay que recoger La cocina Acabamos de terminar De almorzar Esperancita Ya la puse A trabajar Amigos Porque Se tenía que poner A trabajar No trabajó No trabajó No trabajó en la semana Porque la señorita Se atoró Todo el tiempo Y bueno Vamos a comenzar Poniéndole agua A mis plantas Miren Me compré esta Que la verdad Me gustó un montón Me encanta Cómo riega Mis plantitas Ahorita se las voy a enseñar Esta la compré yo Esta no me la regalaron La compré en Temu Y se me hizo Muy Me gustó Amigos Me gustó Vamos a ponerle agua A las plantitas Ok miren Vamos pues Aquí tengo mi helecho Que no se muere Pero tampoco se mejora Pero yo no me doy por vencida Lo sigo regando Miren qué bonita Tira el agua Amigos Miren así Mi sábila De este lado Poquita también Porque esta no necesita Mucha agua Este es mi Ah ¿Cómo se llama esta? Ay se me fue Orquídea Mi orquídea Esta también ya está poniendo Bien bonita Amigos Miren qué bonita planta Miren qué bonito riega Me encantó esta Esta se me murió Amigos Vean Bien triste yo Y está creciendo Cada vez más Miren Esta la tengo así Con este tubo La amarré Porque se estaba Extendiendo mucho Y luego pasaban Y la Me daba miedo Que la fueran a romper Y esta de aquí También bien bonita Que se está haciendo Amigos Ya Esta de aquí Ya necesita otra maceta Está creciendo bien rápido Cuando la puse en esta maceta No estaba tan grandota Y miren Auri ¿Cómo está? Mi bambú Vean qué hermoso está Amigos Hermoso También creciendo Bastante Ahora sí que Me da gusto Porque está poniendo Como el de mi suegra Bien grandote Vean hasta dónde está ya Mi piña Aquí anda Mirenla Bien grandota También ya Bien bonita Y la sister Sigue tratando De crecer su piña Y nada más no Esta también ya está Bien grandota Esta como que Siento Que la tengo que poner Un poquito más así No sé No sé Eso es lo que yo siento Lo voy a poner un palito Yo creo así Para que se levante Porque como que está Muy acostada Y este El lecho Este sí está bien Miren Bien grandote Tengo que darle aquí Una aspirada Porque vean Miren Este sí está Bien grandote Me quiero comprar Más de estas Pero saben que El otro día Las iba a buscar Esta me la regaló Sheen El otro día Las iba a buscar Para yo comprarlas Y estaban agotadas Ustedes creen Me encanta esta Se ve bien bonita Miren cómo está Mi cocina De que Almorzamos Y ahí dejé todo Pero ahorita Aquí todo el laundry Roste ahí El amor Por aquí jugando Pero ya se va a poner Aquí a hacer laundry También conmigo Y Arles también Tiene que venir A hacer su laundry Y mi Orion no está Amigos Porque se fue de campamento Ya saben que mi niño Tiene sus campamentos Y se fue Lo llevé ayer Saliendo luego Luego de la escuela Me lo llevé A la iglesia Donde usualmente Se reúnen Para salir de ahí Y pues ya se fue Ah No les había enseñado Así bien Ahorita que les estaba Enseñando mis plantas Me compré Estos también En Temu Y están bien bonitos Miren cómo se ven aquí Miren Pienso llenar Esta pared De más Bueno Que mis plantas Ay no se ve Estoy a contraluz Aquí sí se ve Porque les quería enseñar Del otro lado Pero estaba yo Contraluz Miren qué bonitos Están estos Estos también los pedí En Temu Yo me los compré Y miren Aquí en esta pared Aquí en esta pared Donde está el comedor Está el comedor Y ven que tenemos Esa pared de madera Pues ahí los puse Y voy a Quiero comprar Yo creo que más Pero una vez Que se me den más Estas plantitas Amigos Porque todavía Todavía las estoy creciendo Para llenar Esta plantita así De esta pared De plantitas De estas ¿Cómo ven? Me encantaron Se ven bien Bien bonitas Amigos Miren Miren Las llené con piedritas Y agua Y le puse la plantita Y se ven bien hermosas A la sister También le gustaron Bastante Vamos a Comenzar El laundry Atlas Ya papi Vamos a hacer el laundry Agárrate tu Ahí traje Ganchos Pon tu ropa También a la ropa De Orion Le pones gancho A toda La de ustedes Yo acomodo la de Orion Pero quiero que le pongas gancho No La mía la voy a hacer yo Pero tú la de Orion Y la tuya Ya yo acomodo la de Orion Oigan por cierto Miren Mi niño se fue ayer Y le dije Le dije Nada más No quiero que me Super organizes tu recámara Pero me la dejas organizada Y sí Ay Bueno esta Esta de seguro El amore vino y lo puso Porque él no dejó esto Él no dejó esto Aquí ni eso Pero me dejó organizadita Su recámara No está tan mal Así que Ahorita le voy a reclamar al amore Porque miren En vez de que lo acomode Nada más viene y lo bota Miren 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 ¡Suscríbete! 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 después de terminar de organizar la cocina me puse a tratar de editar nada más que no pude porque mi computadora está toda llena, amigos le tuve que quitar muchos archivos que ya tengo ahí desde hace tiempo y que no necesito y pues no he editado así que me queda veinte, no treinta y cuatro minutos para poder editar lo que alcance y ya después nos vamos con tío Charlie el Amore pues sigue jugando ya acabamos de el laundry, afortunadamente entre todos le echamos montón y ya acabamos Esperancita sigue chambeando hizo una larga pausa en lo que fue a recargarse pero ahorita otra vez ya está en shinga, amigos le voy a llamar también a la sister para decirle que ya en un ratito nos vamos no me voy a maquillar, así me voy a llevar mis lentes de Betty la fea ah, perdón, de Lili la de Lili la bonita este porque pues ya con lentes ni se nota que mucho mi mi este que no me maquillé bueno, sí se nota que no me maquillé pero siento que no me veo tan fea según yo, ¿no? ya saben pero bueno pues a ver qué les puedo grabar de la reunión no creo que mucho porque pues les digo que va a ir familia de Marsha y quiero respetar su privacidad pero ya en cuanto a nosotros ya saben lo que pueda poquito o mucho ahí les compartiré y al rato ya me voy a sentar cuando regrese a platicar con ustedes de una pregunta que ustedes me han hecho bastante y que yo por una cosa u otra no se las he respondido pero al rato se las voy a responder y esa pregunta es de ¿qué pasó con la boda de la mamiringa? que les platico cuando regresemos de la fiesta miren amigos qué bonito el tío Charlie recientemente puso estos walking stones estas piedras que ven quedadas en caminito para allá y ya está mi ya está mi amor y Logan por allá jugando miren ya está mi suegra todavía no llega y miren allá está el juego que jugamos la otra vez de este lado están poniendo otro y pues ya se ve bien bonito y vean de este lado así y pusieron esta casita donde hay comidita bueno no es comida son bocadillos y allá están las sodas en ese refrigerador amigos pues ya estamos aquí en casita después de un buen rato que nos aventamos allá en casa de tío Charlie la verdad es que fue una reunión muy tranquila muy relajada muy bonita pues solamente ahí platicando ya saben cómo son las reuniones de aquí de la familia miren son las 9 con 10 minutos y tiene como unos 15 minutos yo creo que llegamos y sí pues ahí estuvimos vimos a tía Judy ya tenía un buen rato que no la veíamos vimos a tía Judy a su hijo de tía Judy con su familia varios invitados de Marsha y de tío Charlie y la verdad que se puso bonita la cosa jugamos un ratito pues ahí reunión algunos antojitos y todo pero ya ya estamos aquí en casita y bueno ahorita la more y Arles se fueron a la recámara que van a ver una película y les dije que ahorita los alcanzaba porque me quería sentar a platicar con ustedes acerca de esto de que me han preguntado de lo de la boda de mi mami y que yo les dije que les iba a platicar y bueno pues miren yo sé que ustedes bueno que algunas de ustedes se han preguntado ¿qué pasó? Lili ya no nos has dicho nada y la verdad amigos es que pues se acuerdan que yo les había contado que a Enrique le habían pedido unos bueno a los dos a mi mamá y a Enrique les habían pedido unos documentos que ellos no tenían aquí y eso esos documentos los necesitaban para lo de la iglesia ¿no? y pues no mi mami sí pudo juntar sus documentos pero desafortunadamente Enrique no ha podido arreglar todo lo de sus documentos y la verdad amigos es que algo y creo que alguien ya me había hecho un comentario acerca de eso que lo que no le gusta de la iglesia católica es de que piden muchísimas cosas o sea quieren que uno se case pero también te la ponen muy difícil y es verdad la realidad es que eso es cierto en mi punto de vista ¿verdad? y a lo mejor algunos de ustedes están de acuerdo otros a lo mejor no están en desacuerdo pero esa es mi forma de pensar también que yo veo las cosas pues cuando mi mami y Enrique deciden que ellos se querían casar por la iglesia hablaron con el padre y el padre les dijo sí se pueden casar ahora que se abra la misa comunitaria donde se casan varias parejas o sea no sería una dice también tienen la opción de que si se casan en una misa comunitaria pues la misma iglesia les hace como su fiestecita a las parejas y este ellos no pues no pagarían nada ¿no? pero nosotros y mi mami habíamos acordado en que pues ellos iban a tener su propia recepción les íbamos a hacer su fiesta y todo y así quedó como ustedes saben mi mami o a lo mejor no saben mi mami y Enrique forman parte de la iglesia de un grupo de la iglesia y pues estaban en contacto con el padre diciéndole ¿sabe qué padre? pues se nos está dificultando porque no tenemos los documentos aquí y el padre estaba accesible ¿no? pero sí la verdad nunca les dijo pues como me conocen y yo los conozco les voy a perdonar los papeles o sea no era en él es un requisito que viene desde el Vaticano y que el padre por más que quisiera ayudarlos pues no pudo ¿no? la verdad amigos en pocas palabras le pasó a mi mamá lo mismo que me pasó a mí y al amor dijimos nos vamos a casar empezamos con lo de donde nos íbamos a casar el pues ahora sí que el salón la música y todo eso porque pensamos que lo de la iglesia se iba a arreglar fácilmente y resulta que no entonces pasó lo mismo nosotros ven que ellos deciden que se van a casar la idea era que se casaron en agosto y por eso la sister y yo viajamos a Nueva York para ir a buscar el vestido con mi mami empezamos a buscar como que salones bueno estábamos buscando un saloncito la comida y resulta pues con esperanza de que los los papeles que o los documentos que le hacían falta enrique los iba a poder conseguir verdad y pues enrique no puede ir a méxico ahora sí que él dependía de su familia que le hicieran pues que le buscaran los documentos y algunos pues no los tenían o los encontraban entonces tenía le pidió de favor creo que a una de sus sobrinas que si por favor iba a a tramitarle los documentos y amigos la verdad es que en méxico es bien difícil tramitar algunos documentos no todos pero sí algunos y entonces la traían a la sobrina de enrique vuelta y vuelta y luego que se agarra su puente en méxico y bueno han surgido demasiadas cosas y enrique desafortunadamente pues o afortunadamente cuenta con su familia pero también debemos de tomar en cuenta que pues por ejemplo en este caso la sobrina de enrique que la estaba lo está ayudando pues también tiene su vida tiene su familia sus compromisos sus hijos y pues no puede estar también como que ahí todo el tiempo y enrique también no se sentía como que muy a gusto de estarle dice dice ya fuiste a ver esto y ya te dieron el documento y ahora que sigue entonces pues la verdad que eso ha retrasado todo obviamente pues mi mami y enrique pues hice así como que pues estaban desanimados no desanimando casarse sino que pues imagínense amigos ellos ya estaban contentos porque se iban a poder casar íbamos a reunirnos la familia mi abuelita iba a venir incluso en ese tiempo a mi abuel se le había terminado su visa y mi mami movió todo y se aseguró de que mi abuelita consiguiera su su visa a tiempo para que pudiera estar presente en la boda lo que sí es que nosotros en nuestro caso yo sí le decía a mi mami mami es que tienes que decirnos por qué pues nosotros para viajar a Nueva York tenemos que pues somos cuatro y comprar boletos de un día para otro pues está cañón ¿no? entonces mi mami decía pero es que yo a mí no me dice nada o sea el padre pues no es de él es que no podemos conseguir esto entonces a final de cuentas pues la boda no ha sucedido sí se van a casar todavía aún no no consigue Enrique todos los documentos que necesita pero de cualquier forma creo que ya nada más le falta uno o dos no sé la verdad ya no he preguntado ya en estas fechas pues mi mami a la vez ya no quiere que sea ahorita porque pues el clima ya cambió queríamos más como que fuera en tiempo de calorcito ahorita ya se viene ya estamos en otoño luego invierno entonces estas fechas así como que no sabemos si sí o no pero todo apunta que yo creo que nos vamos a esperar hasta el otro año de hecho pues mi mami ya tiene su vestido amigos ya lo fue a recoger la sister estuvo ahí cuando fue a la segunda prueba y pues ahora vamos a esperar y si más adelante si Dios quiere para el próximo año que no sé igual la verdad no sabemos todavía cuando si se van a cansar ya este año o ya se van a esperar hasta el próximo pero cuando sea que pase pues el vestido ya lo tiene y si en algún momento se tiene que volver a comprar y ese ya no se va a usar pues ni modo ¿no amigos? pero la verdad es que pues fueron imprevistos que suceden y la verdad que en México yo nada más recuerdo todas las vueltas y peros que me ponían cuando yo estuve tramitando los documentos que me pedían para cuando me iba a casar con el amore y se los juro que era una tortura o sea yo iba un día y no que ahora te falta eso no que esto está y no que regresa mañana y que no o sea era una y me imagino que así le ha pasado a la sobrina de Enrique y les digo pues ella también tiene sus cosas que hacer entonces pues entre que la regresan un día y que ya le falta otra cosa y que no que este no era y bueno pues imagínense entonces pues sí amigos así está la cosa está fuera de nuestro alcance estábamos todos muy emocionados les digo que ya mi mami mi mami y Enrique de hecho ya habían creo que pagado lo de la comida o ha dado dado un anticipo para lo de la comida el vestido y pues ahora vamos a esperar y si se preguntan cómo se siente mi mami a Enrique no sé porque yo no sé de él pero en cuanto a mi mami pues sí obviamente eso le pegó no sé pues sí sí imagínense estaba bien emocionada y luego pasa todo esto que no se arregla nada pues sí pero también la sister y yo le decíamos mami es que también por algo pasan las cosas no vamos a esperarnos maybe ya si Dios quiere el año será si no es este año será el próximo pero ahí vamos a estar y todo eso y pues ya veremos de qué hay va a haber boda amigos porque los navios todavía se quieren casa va a haber boda eso sí ¿cuándo? queda la fecha así en un signo de interrogación porque no sabemos todavía cuándo pero obviamente cuando llegue ese momento pues ustedes van a estar invitados y pues ya a ver y si se llega el momento si es en este año pues ya de cualquier forma nosotros grabamos los cuando lo del vestido que la parte que no no les mostramos cuando eligió cuando ya decidió se decidió ella por el vestido ahí lo tengo esperando amigas para cuando ya vayas a la boda ya yo les ponga el video de cómo sucedió todo lo que hicimos cuando la sister fue a la segunda prueba pues todo eso lo tenemos pero nada más es cosa de de esperar a ver cuándo así que ya después de informarles qué pasó con lo de la boda de mi mamí de Ingaire Enrique pues ya ahora ya están enterados y esperar nueva fecha sean pacientes amigos me quedé aquí en el teléfono editando un río no un río un YouTube short no no tampoco exageres y ya ya llegó el amor y este Arles y dice qué pasó te estamos esperando y me dijo ups pero ya Arles va a ser ay no no me beses amor el amor está comiendo pickles amigos ya este ni te atrevas no ven de dónde sacó Arles el plazo por los picos no no vamos a hacer unas palomitas no está no está trabajando mi amor oh sí sí es cierto este y le digo a Arles con Valentina y dice sí y le digo ok va entonces voy a preparar las palomitas y mientras yo me voy a la recámara que voy a ponerme mi pijama para ya descansar miren estos ya están aquí en la cama ¿cómo se llama la movie baby? American made so vamos a ver qué tal ahí viene Arles con las palomitas y yo ya tengo aquí agua porque sé que nos va a picar y tengo salsa Valentina para ponerle y una servilleta para limpiarnos ya se va a dormir mi bebé y por fin hoy hoy nos dejó que le diéramos abrazos aquí porque siempre siempre todos los días se va a su recámara se acuesta y empieza a gritar Huggies Huggies y no nos deja que lo abrazamos en otro lado que no sea en su cama I love you mi baby mi chiquito mojo ahora que esas caras que son mi baby ya estás bien grandote mi amor que hermoso que Dios te bendiga mi niño hermoso que sueñes con los angelitos y nunca y nunca olvides que mamita te ama mucho 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 y que mami te va a cuidar y te va a amar siempre donde quiera que mamita esté corazón ¿por qué andas haciendo estas caras? I love you mi baby I need to go to bed oh no 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 stop nunca 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 me dices que pare porque hoy sí nunca nunca me dices que pare al contrario hasta me me pides que me quede más tiempo porque hoy sí me dices que pare no no ¿por qué es tarde? porque ya son las ¿qué? los los ay sí ya no dos minutos para las once de la noche ya ok que Dios te bendiga mi amor si estás pesadito mi baby ok good night mi amor ¿le puedes decir a Google que apague todas las luces? ajá thank you ya mi oraincito regresa mañana